¿Qué es la defensa y salvaguardia de nuestro patrimonio? ¿Qué es la defensa y salvaguardia de nuestro patrimonio? ¿Qué es la defensa y salvaguardia de nuestro patrimonio? ¿Qué es la defensa y salvaguardia de nuestro patrimonio? ¿Qué es la defensa y salvaguardia de nuestro patrimonio? ¿Qué es la defensa y salvaguardia de nuestro patrimonio? Creo que es fundamental la cooperación y lo que ha hecho también AMEXID de poder vincularnos, de poder estar generando estos dispositivos de hermanamiento, por ejemplo, con los países que hemos sido también afectados como Centroamérica, América Latina, África. Creo que es importante poder estrechar estos lazos y sobre todo generar una política diplomática que permita tener esta dimensión de salvaguardia y de alianza estratégica para hacer acuerdos o convenios para este tipo de repatriaciones.